¿Qué es la innovación ciudadana? ¿Qué es la innovación ciudadana? Entre la poesía y la innovación ciudadana, entre el laboratorio y la ciudad. Al final es una relación. Y entonces no se me ocurre otra cosa mejor que preguntarme para qué sirve la poesía, porque al final estamos preguntándonos también para qué sirven estos laboratorios de innovación ciudadana. Y a lo largo de la presentación lo he apimentado con algunas respuestas de para qué sirve la poesía de poetas, para ver si así nos inspira el hecho de que para qué sirven los laboratorios de innovación ciudadana. Dicho esto, voy un poco aterrizando, porque si no vais a pensar que estoy medio talumba y no habéis venido para escuchar hablar de poesía, o al menos a mí que no soy tampoco demasiado doctor. Yo he venido a hablar de mi libro, que es Zaragoza Activa. Lo definimos como un ecosistema de emprendimiento e innovación social. Este es el aspecto que podéis ver en nuestro blog, que es este mapa con tres edificios rojos. El principal edificio, que es este que tiene estas dos chimeneas tan características, es el cuartel general de Zaragoza Activa, que es una antigua azucarera del siglo XIX, una azucarera de remolacha. Nosotros no teníamos la suerte de tener caña de azúcar, como tenéis aquí por el clima. ¿Eso ha sido yo? Ah, sí. Vale, habrá sido algún elemento del ordenador. Ah, ya sé lo que ha sido. Ha sido que tengo, luego os lo cuento, la remolacha hacklab abierta, y es un logotipo vivo, y alguien ahora mismo le acaba de dar de comer. No os lo vais a creer, pero luego os lo cuento y os lo explico. Bueno, sigo con la azucarera. La azucarera, bueno, esto además, que he conocido a una compañera que es también de suma de Colombia, que en Colombia lo conté, de todo está conectado con el Caribe, y es que cuando perdimos la guerra de Cuba, dejamos de recibir azúcar de caña de Cuba, y el que producíais aquí en el sur no era suficiente para toda España, y floreció una industria remolachera, ¿no? Y esta es una de las principales azucareras. Nosotros en 2010, os voy a ir contando un poco la historia, pudimos coger este edificio, engañé al alcalde, esto es un proyecto del ayuntamiento, yo soy funcionario desde hace 13 años, en 2008 diseñé un proyecto en un contexto de crisis económica, cuando todo el mundo, no, en un contexto, todo lo contrario, de fiesta económica, nosotros estamos en la exposición de 2008, como en su momento en Sevilla 92, y nadie se pensaba que las cosas fueran mal, pero yo era un agorero, yo era un agorero, ¿no?, y pensaba que la cosa se iba a ir a peor, así que diseñé un poco este espacio y conseguí que el alcalde me diera las llaves en el 20 de noviembre de 2009 y abrimos en 2010, luego os voy a contar de qué va mucho. El segundo edificio que lo abrimos a finales de 2011-2012 era las armas, que no tiene nada que ver, porque son unas oficinitas pequeñitas, ahí tenemos unas oficinas funcionales de 200 metros cuadrados, y al contrario que la azucarera, que es la margen izquierda, pero que es un barrio moderno, con un urbanismo como de clase media, etc., las armas están en medio del barrio más socio-deprimido de la ciudad, que es el barrio de San Pablo, dentro del casco histórico, y forma parte de un ecosistema más global, ¿no?, la azucarera es un edificio regio monumental, vestigio industrial, y las armas forman parte de un conjunto en la que hay viviendas de protección oficial, un centro cultural, ocho locales para industrias creativas y culturales, y también, bueno, y una plaza interna donde hacemos muchas cositas. Y este tercer edificio, que queremos que sea el tercer espacio que colonizamos desde Zaragoza Activa, es la casa del director, que está, también es patrimonio arqueológico e industrial, era la antigua casa del director de la azucarera, porque el director de la azucarera, en tiempos remotos, era una persona mucho más importante que yo, que tenía casa, ¿no?, tenía un chaletazo en concreto, y esta es la casita, que es un chalet que está a 200 metros de la azucarera grande, y que siempre habíamos tenido la ambición de ocuparla y poner en marcha ahí una serie de proyectos que van a complementar todo lo que os voy a contar ahora, ¿no? Y dicho esto, mezclándolo con la poesía, ¿no?, nos dice este poeta que dice Francisco Ferrer Lerín, un laboratorio, hasta hace muy poco lo consideraba, habla de la poesía, como la excelencia de la escritura y la literatura, pero tras una evolución, ahora entiendo que la poesía, como lo que hay más allá de las palabras, de las letras y del lenguaje, es ese elemento mágico sobre el que uno va avanzando cuando descubre el trasfondo de las letras. Y yo creo que está muy conectado con la innovación social, con la innovación ciudadana, porque al final un laboratorio de innovación ciudadana sirve para descubrir el trasfondo de la ciudad. Le hemos pedido, yo soy de hacer muchos dibujicos, lo que pasa es que no soy nada bueno, mi mujer es artista, ella sí que sabe dibujar, pero yo no he tenido ese don, así que le hemos pedido a un tipo que hace cómics en Zaragoza, bastante famoso, que nos haga un cómic para explicar a nuestros hijos y a nuestros abuelos qué es esto del ecosistema de emprendimiento e innovación social. Y tenemos la sensación de que si antes era lioso, con el cómic ya es imposible, ¿no? Nos ha salido como este cambalache, que ya no es un edificio como del 13 Rube de Percebe, sino que es todo un mapa en la ciudad en torno a estos tres edificios, que en este caso, bueno, pues los veis aquí, ¿no? Estos son los armas, esto es la azucarera y esta es la casa del director, que está todavía en proyecto, con un montón de cosas. Y de hecho, aquí no se termina de apreciar, pero quisimos que en este mundo de redes pues nos estuviéramos muy conectados, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, nos conecta con Avión con muchos proyectos iberoamericanos que estamos colaborando en Argentina, en Colombia, en Brasil, por ahí me parece que aparece también el Media Lab Prado, otros proyectos en La Coruña, en Cataluña, en Euskadi, habrá que poner pronto el Media Lab de Granada, ¿no? Y en fin, no solo somos lo que hacemos en Zaragoza Activa, sino todas nuestras conexiones, todas las cosas en las que estamos. Porque para nosotros es como, a veces muy complicado explicar qué diablos es esto del ecosistema de emprendimiento e innovación social de Zaragoza Activa. Y ciertamente, pues es que es un asunto, pues un poco, es un poco cambalache. Descendiendo a cosas más prosaicas, me voy a poner aquí, que es que se ve muy lojos. Si nos acopla y se escucha bien. Nosotros, ese cómic del que os enseñaba esto, se puede resumir como muy sencillamente en este otro esquema mucho más claro, más limpio, más diáfano, ¿no? A nosotros nos gusta jugar en una zona de confluencia y de intersección donde se dan la mano lo público, lo privado y lo social, o lo que ahora, desde unos años a esta parte, se ha empezado a denominar lo común, ¿no? Y que ha, en torno a los espacios procomunes y que han gozado ahora de mayor relevancia gracias a estos ayuntamientos que están identificados un poco con este concepto, ¿no? Para nosotros ese cuarto sector, ese nuevo espacio de confluencia, de hibridación, es una zona, es un hervidero de ideas, es una zona muy fértil donde se van a poder empezar a precipitar las nuevas políticas, ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, digamos que cogería lo bueno de cada uno de los paradigmas, ¿no? Del primer, el segundo y el tercer sector, por eso el cuarto sector. De lo público, pues estaría cogiendo toda la seguridad jurídica que aporta, velar por los intereses generales, en fin, ¿no? Que es lo que garantiza al final los proyectos públicos. De lo privado, pues no nos engañemos, estaría asumiendo su agilidad, su enfoque a resultados, su capacidad de innovación y de transformación, sobre todo, en enfoque a los objetivos, y de lo social y lo común, pues estaría cogiendo la sensibilidad, la capacidad de empatizar y la legitimidad de actuar en estos tiempos que corren, ¿no? El modelo de Zaragoza Activa se resume con este dilema, ¿no? Nosotros tenemos esa azucarera, bueno, si la habéis visto, ahí se ve esa gran azucarera con esas dos chimeneas. Al final, el modelo de Zaragoza Activa se resume en este dilema, ¿no? ¿Cómo conectamos un chaval de 16 años que entraba por la puerta, que pasaba por ahí, del barrio, que no tiene absolutamente nada que ver con la innovación social, con la innovación ciudadana, menos aún con el emprendimiento, y que nos interesa traerlo, ¿cómo lo conectamos con ese otro chaval o chavala de 29 años, de 33? En fin, son supuestos figuras que queremos que acabe montando una empresa, ¿no? Porque en este caso a nosotros no nos duele decir que Zaragoza Activa, una de las cosas que fomenta, pues es que se cree en empleo y que se cree en empresas. Esa distancia insalvable entre ese gap es lo que nos ha ido, es el relato que nos ha permitido ir construyendo la historia de Zaragoza Activa, ¿no? Nosotros tenemos una biblioteca, que es la primera biblioteca para jóvenes que hay en España, no existe otra, se llama Cubit, que es un modelo de la Fundación Westerman, que se puso en marcha con bastante éxito en Alemania, en Polonia, en algún otro sitio, y que nosotros somos los primeros que lo trajimos a España. El modelo es que es una biblioteca pública más de la red, tú te puedes apuntar, aunque tengas 99 años y encontrarás también 100 años de soledad, pero tanto la arquitectura como la bibliografía como la programación de actividades de la dinamización está especialmente dirigida para jóvenes, ¿no? Y bueno, tiene su discurso propio, su relato propio, su programación propia, porque como que nos es fundamental atraerse al público tan clave, tan determinante que es la gente joven, a los espacios públicos. Yo no sé, en Granada, pero en general en Zaragoza, y me atrevo a decir que en Granada será al 99% igual, las bibliotecas solo se utilizan como centros de estudio, pero han dejado de ser espacios relacionales, espacios de producción cultural, espacios de encuentro y espacios de relación, y esto es lo que pretende la Cubit. Os podría poner muchas fotos, pero al final es un espacio como muy atractivo, es muy sexy, lleno de cristales, lleno de espejos, hay por supuesto cómics, videojuegos, en fin, guías de viaje, todos los libros que te puedes imaginar, como en cualquier biblioteca, pero sobre todo hay música, no es un sitio demasiado cómodo para estudiar, y aunque hay personas mayores y pueden entrar todos los vecinos del barrio, pues evidentemente está protagonizada por jóvenes, sobre todo por las tardes, y está prestando cinco veces más que cualquier otra biblioteca. Una de las cosas que nos gusta es que entre esos cristales que conectan la primera planta con la tercera, porque son como miradores, pues los utilizan los chicos y las chicas de 16, 17 años, 15, pues para ligar, para ver si pasa el chico o la chica que les gusta, y de vez en cuando uno se tropieza y ya se lee un libro, y entonces, bueno, pues evidentemente nos ponemos muy contentos, pero como mínimo está lleno de chavales y chavalas, y para nosotros esto es como fundamental, porque Zaragoza Activa en este sentido, la azucarera, el proyecto central de Zaragoza Activa, fuimos pioneros en mezclar políticas de ocio y tiempo libre, en este caso innovadoras, con políticas de empleo y fomento empresarial. Dos cosas que estaban históricamente divorciadas, nosotros las fusionamos en un único modelo. ¿Para qué? Pues para que cuando este vivero, que es la planta de arriba del vivero de empresas, que tenemos 17 box, una foto cachonda que hicimos hace poco, en plan de la gente de las empresas, aquí, bueno, pues es un vivero más tradicional, en 2010 era más innovador y más pionero, pero entiendo que en 2017, pues el modelo de vivero se ha extendido por España, hay muchos, me parece que había 30 y pico hace 10 años, y ahora en el último estudio que hay, hay 500 y pico, o sea que tampoco nos estoy contando nada nuevo, así que estamos muy contentos de que somos de los terceros, cuartos y quintos mejores de España en, pues como en divulgación, en comunidad, en, digamos, en las fases previas de emprendimiento, de los 500 y pico, ¿no?, que está como muy bien. ¿Y aquí cuál es la historieta? Bueno, pues un vivero donde las empresas pueden crecer, en los momentos más críticos de su vida, que son los dos más uno primeros años, que está demostrado que en esos años es cuando las empresas se van a pique, porque cometen errores, no porque el modelo de negocio fuera malo, sino que, pues a lo mejor cogen, asumen gastos que no podían resistir y palman, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que la medida de las posibilidades, durante esos años críticos, las empresas estén arropadas, tengan formación, tengan mentoring, tengan tutorización, etcétera, ¿no? Y Zaragoza Activa, y nuestro modelo, va un poco también de esto, de algo que está relacionado con la poesía, ¿no? Dice Cristina Peri que la segunda función es la del espejo, es el otro lado del espejo, de lo real, abre las portas para acceder a esa zona de lo íntimo. Pues a nosotros nos gusta pensar que un laboratorio también es un espacio como para intimar, para reencontrarnos y para reenamorarnos, ¿no? Ahí están los novios que han salido del vivero, o los chavales de 14, 16 años que vienen a la biblioteca Cubit a ligar, ¿no? Un laboratorio ciudadano sería también un espacio donde se debería ligar, y estoy de acuerdo cuando Esteban decía que la infraestructura es importante, ¿no? Un laboratorio no puede ser una cosa que esté ahí lejana en un monte, ahí le doy la razón a Esteban, sino que tiene que ser un espacio de relación, de interacción, un hervidero de relaciones humanas. Y así me permite llegar a este esquema que nosotros lo bautizamos como transiciones blandas a lo largo de 2010, 2011, 2012, que fueron los primeros años de Zaragoza Activa, los tres primeros años, y la historia de Zaragoza Activa se resume en cómo conectamos esa parte de abajo, esa biblioteca para jóvenes Cubit, luego incorporamos otro proyecto que se llama Zona Empleo, dirigida a desempleados, había antes un chico que creo que se ha ido, es una pena, diciendo, bueno, pero al final Granada es la ciudad con más desempleo de España, ¿no? Que, ahí estás tú. ¿Qué se va a hacer, no? Bueno, pues para nosotros es como muy importante, porque yo tengo la teoría de que al final los problemas y los desafíos pues son prácticamente los mismos, ¿no? Desde hace muchos años. Lo que propone un laboratorio de innovación ciudadana, si acaso es una aproximación diferente, ¿no? Caminos diferentes, pero los dilemas son los mismos, no nos vamos a inventar unos dilemas nuevos. El principal dilema al que se enfrenta la gente joven en Granada, pues es al desempleo. Bueno, pues entre este chaval, esto tiene punterillo, creo que sí, ¿no? Entre este chaval de 16 años que viene a la biblioteca Cubit, o este de 24 que viene a Zona Empleo, a ver si se da de alta, y esta gente, pues que ha montado ya una empresa, que es más mayor, Zika, etcétera, nosotros lo que fuimos generando fue escalones, ¿no? ¿Cómo salvamos ese gap? ¿Cómo salvamos ese salto? Pues fuimos generando escalones que permitieran que la transición fuera suave, ¿no? Por eso el esquema de transiciones blandas. El primer gran escalón es una orientación clara a las actividades, eventos, talleres, jacatones, ¿no? Esta, por ejemplo, pues es una programación de hace unos meses, un montón de actividades, tres, cuatro actividades todos los días, porque pensamos que las personas, la persona, el individuo, el vecino, el ciudadano, es la principal medida, el indicador, la unidad mínima de dinamismo de un espacio, ¿no? El espacio no funciona bien, el proyecto no funciona bien si no está lleno de personas, ¿no? Y si está lleno de personas puede funcionar mal, pero ya como mínimo algo estarán haciendo bien. Pero está claro que si no hay gente, no hay innovación ciudadana. O sea, no se puede hacer innovación social, innovación ciudadana, sin gente, con equipamientos vacíos. Y una de las cosas que propone este modelo, pues es revisar los modelos de equipamientos culturales, equipamientos socioculturales de los 90 y los primeros años 2000, ¿no? Muy orientados, luego al final de la charla hablaré de eso, a la infraestructura, al espacio. El espacio es importante, pero sin duda alguna es mucho más importante el contenido, el software que hay dentro, ¿no? Entonces nosotros nos volcamos mucho a este modelo de menos proyectos estables y más actividades. Que por otra parte, viene muy bien desde un punto de vista metodológico, porque cuando tú diseñas un proyecto, te cuesta muchísimo diseñarlo, parirlo, formar a la gente que lo va a liderar, etc. Y a lo que se pone en marcha, que te ha costado dos, tres años, depende de la envergadura del proyecto, pues el proyecto se ha quedado obsoleto. Y cuando se ha quedado obsoleto, porque el mundo ha cambiado, porque el mundo va a toda velocidad. Y encima tienes un problema porque has formado unas personas que por psicología básica van a ser reaccionarios al cambio, porque han hecho un esfuerzo de tiempo de desempeño personal en ese proyecto, y a lo que lo pusiste en marcha, el mundo cambió, el proyecto ya se había quedado desfasado. Sin embargo, con un modelo más orientado a las actividades, y menos a los proyectos estables, a los proyectos monolíticos, sino una vocación más dinámica, pues las actividades te puedes equivocar. No pasa nada, te has equivocado una actividad, una conferencia que pinchó y tal, pues al mes que viene o ya no la repites. Pero te exige además una tensión de innovación mucho más potente. Con actividades estas, permanentemente cambiando el tiro, cambiando el enfoque, cogiendo las crestas de la ola de lo próximo que viene. ¿Qué es lo próximo? ¿La economía circula en código abierto? Bueno, pues nos dedicamos a programar sobre estas cosas. Si fuera una estructura completamente dirigida a proyectos, que era cómo va a funcionar la administración pública hasta ahora, pues eso lo que te genera es compartimentos estancos, funcionarios reaccionarios, estructuras obsoletas, presupuestos inamovibles y resistencia al cambio. Yo soy funcionario, estoy muy orgulloso de ser funcionario, y creo mucho en el servicio público, pero creo que precisamente para defenderlo tiene que cambiar. El segundo escalón que pusimos en marcha fue un proyecto que se llama Made in Zaragoza, que ganó algunos premios y tal, y que aún hoy no se ha estado funcionando hasta ahora. Ahora, me lo voy a enseñar en la página web porque la verdad es que merece la pena. La red Made in Zaragoza la hicimos cuando nos dimos cuenta que sucedían muchísimas cosas interesantes en la ciudad, muy a pesar nuestro. No todos los creativos, no todos los innovadores están en Zaragoza Activa. Había muchas pequeñas iniciativas, arquitectos, artesanos, fotógrafos, diseñadores de moda, que estaban haciendo cosas muy chulas y que estaban sucediendo fuera de nuestro ecosistema. Así que pensamos en mutar, coger una marca que en este caso integrara a todos, ser un poco generosos, porque que esta marca no fuera Zaragoza Activa, el ayuntamiento que de repente es lo típico que pone ahí el sello y todo el mundo detrás. Sino que fuera una marca muy de la ciudad, en este caso por eso hecho en Zaragoza, y que representara. Inicialmente pusimos un poco de moda los mercadillos, generamos una estrategia de formación para ellos, pero lo cierto es que lo que mejor ha funcionado hasta ahora es la estrategia online, este blog que es al mismo tiempo reti-blog de la gente que está haciendo cosas chulas en la ciudad. Por ejemplo, aquí me he metido dentro de arte y fotografía y tenemos toda esta gente haciendo cositas, pues yo que sé, tinta entera, que es una imprenta muy chula, con la que así muy tradicional, con la que hacemos cosas y que la podéis ver aquí. Tenemos 130 y pico, me parece que, miembros adheridos a la red. Y lo interesante es que esto genera un blog que tiene miles y miles de visitas, en el que estamos haciendo competencia a los medios de comunicación tradicionales, porque nos parece que forma parte de nuestra estrategia a proteger y fomentar toda esta economía creativa que está surgiendo desde abajo, ponerla en valor, empaquetarla y hacer una estrategia del famoso este city marketing, pero no de laboratorio, sino un city marketing real. No de consultoría que te hacen unos powerpoints y te cobran 18.000 euros por decirte que te ha creado la estrategia de marca de Granada, sino una cosa mucho más humilde, poco a poco, que ha ido creciendo. La gracia es que en el blog tenemos un montón de noticias todos los días, etc. Y empezamos y seguimos con blogueros que escribían ya sus propias bitácoras sobre eventos, la inauguración de no sé cuántas, la presentación del nuevo producto, la nueva temporada y tal. Entonces nosotros les dijimos uniros a Medin Zaragoza, esto que estáis contando nos parece muy chulo, es esta nueva forma de comunicar en este caso de que te lo cuenta una persona real. Nos copiamos un poco de lo que estaba funcionando en el mercado, pero la verdad es que fuimos aquí pioneros en 2012, esto nos lo han intentado copiar alguna ciudad y básicamente Medin Zaragoza es un proyecto que ahora tiene más presupuesto, pero en su momento funcionaba con 25.000, 30.000 euros, que es prácticamente lo que te cobra un consultor por hacerte un powerpoint y decirte cómo tienes que vender la ciudad. Pues nosotros mantenemos esta estrategia resiliente desde abajo, etc. Otro de los proyectos que pusimos en marcha para que este esquema de transiciones blandas funcionara bien fue el Semillero de Ideas. El Semillero de Ideas, que estáis como el día final, es una escuela pública de emprendedores. Claro, nuestro proyecto de intervención desde Zaragoza Activa es un proyecto de intervención pública. Lo definimos como un ecosistema de emprendimiento e innovación social compuesto por personas, empresas, organizaciones sociales y proyectos públicos, pero al final evidentemente el motor de quien impulsa todo esto es el Ayuntamiento de Zaragoza con una clara vocación de política keynesiana, de intervención desde lo público en la economía. O sea, en fin, aquí poco que objetar o poco que clarificar, ya me entenderéis. Es un proyecto que nació en un contexto de gobierno del Partido Socialista Obrero Español y que ahora con Zaragoza en común, que es Podemos e Izquierda Unida, pues en general lo han mantenido, lo han protegido y sigue adelante. Y esto es, el Semillero de Ideas es la Escuela Pública de Emprendimiento de Zaragoza Activa. Hasta que esto existió, que fue en 2011, pues en Zaragoza, la gente que emprendía, pues eran o que heredaba la empresa o chavales que se podían pagar 10.000, 8.000, 9.000 euros para una escuela de negocios privada, que son los MBAs, etc. Evidentemente no tenemos tanta calidad y capacidad de formación como un MBA, pero tenemos una buena escuela pública de emprendedores por la que salen todos los años 20 empresas. De hecho, la que suele ganar la alojamos gratuitamente en el vivero de empresas que habéis visto antes. Y llevamos ya, me parece que, siete ediciones del Semillero de Ideas, han pasado por ahí 136 empresas. Por el vivero han pasado 60 y pico, en fin, tampoco quiero aburrir con datos. Por lo tanto, tenemos cierta capacidad de generación. Al final cogemos a la gente con ideas y lo que hacemos es formarlas para que esas ideas se conviertan en empresas. Llegamos a 2013-2016, que es la segunda parte de mi explicación de esta evolución del modelo de transiciones blandas, de los itinerarios de emprendimiento, empleabilidad y aprendizaje. En 2013 ponemos en marcha tres proyectos, 2013 fue una locura de año, tres proyectos revolucionarios que cambiarán por completo el rumbo del modelo de Zaragoza Activa. Si veníamos de las políticas de empleo, fomento empresarial, ya estábamos haciendo innovación y emprendimiento social, mezcladas con políticas propias de juventud y de cultura, con la biblioteca, etc. En 2013 lo cierto es que estos tres proyectos nuevos nos ubican en el eje de la innovación ciudadana. Y aunque al principio esto era como si fuera un transatlántico, el cambio es como de unos pequeños grados solo de timón, lo cierto es que años después esos pequeños grados nos han hecho hacer un viaje muy diferente. Nos ha separado mucho del rumbo inicial en el que estábamos. El primer proyecto que pusimos en marcha en 2013 que cambió por completo el Zaragoza Activa fue la colaboradora. La colaboradora es un co-working peer-to-peer, un co-working con Banco del Tiempo, un espacio de trabajo compartido donde una comunidad de doscientas y pico personas comparten a través de esa dinámica de intercambio de servicios, bueno, pues sus conocimientos. El diagnóstico era el siguiente, ¿no? Teníamos espacio, teníamos la generación mejor formada de la historia. En 2013 había una crisis de crédito increíble, los bancos no daban ni un duro, por más que dijeran lo contrario, no daban ni un duro y doy fe porque nosotros, entre otras cosas, lanzamos empresas a los bancos y nos venían y nos decían que no había dinero. Y, en general, bueno, pues había una sensación de frustración muy grande, ¿no? 2013 es el pico de desempleo, de juventud, que llega al 60%, una cosa insufrible que en el sur todavía lo conocéis más que en Zaragoza, que tampoco se libró en absoluto, ¿no? Así que nos inventamos algo que ya funcionaba en el mundo, pero lo combinamos, que son los co-workings, que se estaban poniendo de moda, y los bancos del tiempo. Cuando los genios que definían las políticas activas de empleo decían que había que mirar Silicon Valley a Shanghai, que estaba muy bien, en Shanghai, nosotros mirábamos hacia Grecia y Argentina, ¿no? Que llevaban años y años de crisis, que se parecían más a nosotros y que por idiosincrasia, por lo latino, por lo mediterráneo, tenían más similitudes con España. Y ahí vimos cómo florecían proyectos muy de innovación ciudadana, de redes sociales de autopollo, monedas locales, bancos del tiempo, etc. Bueno, y así creamos la colaboradora. La verdad es que da, como para que os contara mucho de este proyecto, os voy a poner un vídeo brevemente que explica un poco el modelo. Bueno, este es el vídeo que presentamos para los premios EuroCities, que os he de decir que finalmente lo ganamos. Y si lo ganamos además a Helsinki y a Niza, ¿no? Que estábamos en la final. La verdad es que es un premio con bastante prestigio, uno de los premios de los galardones así de proyectos urbanos más importantes de Europa, por lo tanto del mundo. Y lo ganamos, hay tres categorías, lo ganamos en cooperación y, bueno, sobre todo esa satisfacción de ganárselo a Helsinki, ¿no? Que es de repente toda la vida estudiando los modelos de Helsinki, las políticas públicas socialdemócratas del norte de Europa, poniéndolas cada dos por tres de empleo y ese momento de, ¿no?, que llegas a la Champions League y le metes un gol de cabeza, no se sabe cómo, y ganas. Así que fue como muy bonito. Os voy a poner el vídeo que hicimos. Esto es una historia sobre cómo colaboración entre personas puede cambiar el mundo. En 2013, había un alto nivel de youth unemployment en Zaragoza. Es en este momento que Zaragoza Activa lanzó La Collaboradora, el primer P2P co-working space que promocionó una economía colaborativa basada en un banco de tiempo. En La Collaboradora, cada miembro trabaja en su proyecto y recibe ayuda a lanzar su carrera. Con la promesa de dar cuatro horas de tiempo de vuelta a la comunidad allí. Por ofrecer servicios o conocimiento a otros miembros o a la colaboradora itself. Por ejemplo, estos cuatro horas pueden ser usados para que Ana, un diseñador de gráfico, pueda diseñar un logo para Fernando. Y para Fernando, en turno, dar NACCHO advice sobre las redes sociales. A gente es de verdad que no son figurantes. Sí, es importante. Los proyectos que se han creado. Nosotros hemos colaborado en proyectos charitable y recibimos requerimientos de todo el mundo para replicar esta ventura municipal basada en una economía compartida. La Collaboradora ha logrado proveer que juntos, con colaboración, podemos generar la wealth económica. En la base de un racional co-operativo y soportivo para hacer el mundo un lugar mejor. ¿Deberíamos colaborar? Ahora mismo con este proyecto estamos, por ejemplo, asesorando al gobierno de Santa Fe de Argentina porque quieren replicar la colaboradora con el mismo nombre y todo en Santa Fe y en Rosario. Desde Brasil también están interesados en el modelo, desde el gobierno de Colombia. A los catalanes estuvimos asesorándoles durante un año y al final nos hizo una jugarreta y le cambiaron el nombre porque los responsables políticos o técnico-políticos de ahí no les gustaba la idea de copiarse de algo de Zaragoza. Y eso que nosotros siempre reconocimos que le damos Zaragoza activa por Barcelona activa. No se nos ocurrió otro nombre mejor. Pero no les gustó eso de copiarse algo de Los Baños. Estamos también con los vascos que son mucho más generosos y hay varios pueblos, ya sabéis que los pueblos del País Vasco son muy... Bueno, en Andalucía también, es que en Aragón es donde los pueblos son muy pequeñitos, pero en Euskadi también en Galicia y, bueno, en fin, es un proyecto que ha tenido como... Es el alma mater de Zaragoza activa, es el corazón que bombea un poco gente a todos los lados. Si acaso, extenderme solo en el modelo de gobernanza, que es particularmente singular, y es que esto es una asamblea de la colaboradora, ¿no? En la colaboradora hemos generado como una dosis de autonomía grande, una asamblea donde todos los miembros, más de doscientos y pico, van los que van, ¿no?, a las diferentes actividades, deciden con soberanía qué es lo que sucede en la colaboradora. Bueno, es verdad que Javi, que es este que está aquí, es funcionario de mi equipo, en mi mano derecha, y hace de facilitador y de coordinador, pero toda la asamblea elige una junta gestora, que están compuestas por los conectores, hay un conector de comunicación, de banco del tiempo, de dinamización, de formación, hasta 7-8, y esos generan grupos de trabajo, en fin, la verdad es que es como tener una especie de micro 15M dentro de la azucarera, dentro de Zaragoza Activa, y nos gusta mucho que esas dos lógicas compran. Hay un sentimiento de pertenencia muy grande, tanto que esto no es cuando ganó el Madrid la Liga, sino que es cuando ganamos el EuroCities Awards. Nosotros estábamos cuatro personas en Milán, y nos pusimos muy contentos y tal, pero la fiesta real fue en Zaragoza Activa, en la azucarera, y esto es la gente de la colaboradora, vamos, que como si fuera una final de fútbol, y nos gusta mucho la foto porque significa que hay un grado de identificación, de pertenencia, de apropiación del proyecto, y es que es así. Bueno, dentro de la colaboradora, la verdad es que da para explicar muchas cosas, hay unos proyectos que se llaman el reto social, que ha saltado ya la propia lógica de la colaboradora, y se coopera con la ciudad, hay unas cosas que se llaman las conformaciones, y es que una parte de la programación de Zaragoza Activa la lideran personas de la colaboradora dentro de ese crédito de cuatro horas que tienen que dar al mes, y ya no solo soy yo que le explica, yo que sé, Wordpress a Marcos, sino que soy yo que le explica Wordpress a 20 personas, y esas 20 personas no solo son de la colaboradora, sino que son ya de toda la ciudad. Bueno, además de la colaboradora, ponemos en marcha otro proyecto, que es el CINZAC Las Armas. El CINZAC es el laboratorio de innovación ciudadana y vivero de comunidades de Zaragoza Activa. Es como la parte más del laboratorio ciudadano nuestro, la parte también más gaberra, más experimental, más de reflexionar, etc. En 2013, además, el CINZAC, digamos, que ocupa Las Armas, que es ese segundo equipamiento que os decía, que estaba en el barrio de San Pablo y que es más pequeñito, 200 metros cuadrados, pues desde hace casi tres años lo dedicamos como exclusivamente a estos temas de innovación ciudadana. Y dentro de aquí, pues, hacemos diferentes cosas, pues, por ejemplo, hacemos laboratorios, hicimos en 2014 un laboratorio muy chulo que se llamaba 2034, que me recuerda a lo de 2031 de Granada, y nosotros juntamos a 10 personas para definir, imaginar cómo sería Zaragoza dentro de 20 años, ¿no? O hemos hecho con conexiones improbables laboratorios de empresas más artistas, en la 5.5, en fin, estamos un poco en esa dinámica. Tenemos nuestra propia ZAKipedia, ¿no? Nosotros le llamamos a Zaragoza Activa ZAC, Z-A-C, y tenemos la ZAKipedia, que es como una enciclopedia nuestra, luego os cuento el concepto que más éxito ha tenido de la ZAKipedia. Y tenemos, bueno, tenemos también desde hace dos años, que era la foto que os quería enseñar, que os enseño, los grupos residentes. Los grupos residentes, que tenemos ahora mismo seis, son espacios de confluencia de ciudadanos, pero también con lo público, en este caso con el Ayuntamiento, con Zaragoza Activa, para investigar y producir cosas, ¿no? Se parecería un poco a la experiencia que vosotros acabáis de realizar. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de forma permanente. Y les damos muchísima autonomía. Tenemos ahora mismo seis. Bueno, no están en orden, pero creo que el primero fue el hackeo urbano de espacios, el JUS, que es, nació un poco de gente de arquitectura y tal, que era, bueno, pues esta mirada de cómo hay que reapropiarse el espacio urbano, ahora que todo se ha privatizado, todo lo común, cómo podemos volver a hacer una ocupación legítima y productiva de la ciudad, ¿no? El tráfico de ideas, desde una aproximación más cultural, son ideas como para mejorar la ciudad, ahora están trabajando mucho con colegios. Pusimos en marcha también el mapeo colaborativo, que es un grupo que nació de la Universidad de San Jorge, de la gente de geografía, con todo el tema de la tecnología de OpenStreetMap, ¿no? De cómo hay que volver a reapropiarse el poder de los mapas, no dárselo a Google, porque si se lo damos a Google le estamos dando todo el poder y la información a una empresa privada, y desde las tecnologías abiertas, bueno, pues se pueden actuar de diferente manera. Software cívico es software libre, el servicio de activismos, es una especie, bueno, pues están también con la comunidad de Wi-Fi Net, ¿lo conocéis Wi-Fi Net?, que es la red alternativa de Wi-Fi que nació en Cataluña, ellos dicen creo que es la red de Wi-Fi alternativa a las operadoras tradicionales más importantes del mundo, ¿no?, de nodos peer-to-peer, entre la gente que se comparte, genera redes propias de Wi-Fi, pues estamos con esta gente. Pusimos también en marcha, por ejemplo, Economías Feministas, que es un grupo, hay mujeres, pero también de hombres, que están reflexionando sobre la economía de los cuidados, economías reproductivas, y el último que pusimos en marcha es el de Ecología Urbana, que además llegaron los últimos, pero han tenido más recorrido mediático que otros, porque pusieron en marcha un proyecto muy bonito, que además se le ofrecía a Marcos ponerlo en marcha a Medias, que yo creo que es Los Vigilantes del Cierzo, con Ibercís, que es una fundación que se dedica a temas de ciencia ciudadana, con Fermín, que es un amigo común nuestro, porque lo tenemos ahí en Zaragoza, y que cogimos mil plantas de fresas, que la hoja tiene pelillos y son un indicador biosensible muy interesante, con mil voluntarios, las distribuimos por, bueno, cada uno se la lleva a su casa, la ha cuidado durante cuatro meses y nos devolvieron las hojas y estamos creando un mapa de la contaminación del aire, el mapa más denso que se haya creado nunca de la contaminación del aire por zonas en Zaragoza, y digo que ha tenido mucho recorrido porque los de Playground, estos que hacen vídeos chorradas de Facebook, pues lo sacaron y también hace poco lo ha publicado la National Geographic. Bueno, siguiendo con mis metáforas, Antonio Colina nos dice la poesía es para mí una manera de ser y de estar en el mundo, la poesía es un sentir y un pensar y un pensar esenciales en los límites, a contracorriente, y precisamente yo creo que los grupos residentes va un poco por ahí. Cuando nosotros con ingenuidad algún político nos dice pero por qué diablos estáis haciendo vosotros grupos residentes que se supone que os dedicáis a generar innovación y emprendimiento, nosotros les decimos que es que hay muchos liderazgos sumergidos o que no emergen en el ámbito del emprendimiento porque es un mundo que genera a veces demasiado distancias y sin embargo hay liderazgos que emergen en el mundo del activismo muy interesantes que son tan movilizadores y tan transformadores para la ciudad como el mundo del emprendimiento. El tercer y último proyecto de esta segunda etapa de Zaragoza Activa es la RedZac. La RedZac os la voy a tener que contar en situ. La historia es bastante cachonda porque es la típica, nos sentimos como estamos rodeados de startups pues a veces nosotros nos creemos que somos una startup y en los cafés así de compañeros pues en una servilleta y tal pues lo típico empezamos a darle vueltas a dibujar y nos salió que teníamos que hacer una red social. Recuerdo perfectamente el dato este vasito puedo beber, ¿no? Ah, sí, a lo loco. Cuando llevábamos mil eventos en 2013 en Zaragoza Activa que nos dimos cuenta que esos eventos habían producido mucho valor muchas conexiones muchas empresas networking incluso seguramente algún noviazgo pero no teníamos forma de saber dónde estaban dónde se habían ido esos eventos dónde estaba todo ese valor producido cómo cristalizarlo cómo tangenciarlo cómo tangibilizarlo en este caso y entonces decidimos que no podíamos seguir regalándole los datos a Facebook ni meterlos en una base de datos 1.0 plana que lo más que se te queda es un registro del email del nombre del DNI y la fecha de nacimiento y decidimos crear nuestra propia red social que le llamamos ZAC la idea mira es que cuando tú te quieres apuntar a una de las actividades de Zaragoza Activa bueno, pues vienes a nuestra página web te logeas te puedes crear el perfil o no y así puedes ver todas las cosas que hacemos pues por ejemplo en la parte de eventos si se activa va un poquito lento lo típico estamos aquí hablando de innovación y la banda ancha bueno, el wifi bueno, mientras se activa o no estáis viendo la vista perfil vaya, ahora justo se acaba bueno, aquí está todo lo que está sucediendo en los próximos días en este caso por en Zaragoza Activa yo me puedo apuntar a todas estas cosas tengo hasta pues ahora mismo 80 actividades abiertas las vamos publicando por bimestres las puedo las puedo ver por categorías en este caso también por lugares me destaca eventos etcétera y bueno yo aquí puedo ver lo que me interesa y si me y si me quiero apuntar algo pues pues me apunto la diferencia es que yo me apunto y ya puedo ver quien se ha apuntado o puedo ver incluso antes quien se ha apuntado y así ver si me interesa apuntarme puedo ver quien es el organizador puedo ver si ha colgado un powerpoint puedo ver si se ha generado un foro de debate lo puedo ver para la próxima semana o el que hice ayer o el que hice hace cuatro años porque a diferencia de Facebook estos son datos públicos y se indexan en Google y genera por lo tanto una trazabilidad de todo el conocimiento y de toda esa iteración de networking y de trabajo yo por ejemplo que tengo aquí a los 67 eventos que he asistido en estos cuatro años lo cual es mentir porque he asistido a muchos más pero no me suelo apuntar porque es un poco raro que se apunte el director a veces para dejar las plazas libres no me apunto y como veis pues en el perfil pues yo digo que soy el director de Zagos Activa que me defino como un hacker insight luego si queréis hablamos de esto de los hacker insight los aspectos en los que yo en los que yo me interesan mis redes sociales etcétera y bueno dentro de la red que ha sido un poco que siempre está en fase beta fuimos probando cosas algunas cosas que nos han funcionado muy bien y otras cosas que nos han funcionado muy mal la primera buena que es la más evidente es que claro como tú para apuntarte a los eventos te tienes que dar de alta en la red Zag pues así conseguimos dimensionar lo que es la comunidad de Zaragoza Activa y ahora mismo tenemos 9.900 y pico 9.890 o no sé cuántas vamos no casi 10.000 personas en la red Zag en estos cuatro años de red social así que cuando llegan los políticos nuevos al gobierno y nos preguntan ¿y esto Zaragoza Activa qué es? decimos mira Zaragoza Activa soy yo y mis 10.000 amigos pero que no son 10.000 amigos del Facebook sino que están en nuestra red social y por lo tanto ya la cosa tiene otra dimensión hicimos no obstante un esfuerzo porque cuando lo pusimos en marcha nos interesa a mí me gustaba mucho el marketing y la publicidad un sistema de gamificación que le dimos un montón de vueltas a la cabeza y no nos sirvió absolutamente para nada porque estaba como muy duro la gamificación pero no sirvió básicamente era una galería de 200 y pico medallas que tú podías ir consiguiendo conforme participas en las actividades o conseguías algún reto o pertenecías a algún grupo pues yo por ejemplo tengo esta que dice que soy miembro de la colaboradora bueno pues esa bien nos hicimos como éramos nosotros nos hicimos una de fundadores de ZAC y luego pues en función de cómo ibas participando en los eventos pues era ibas pasando de primerizo de no sé qué tal pues un sistema un poco en plan de juego de rol bueno esto fue un absoluto fracaso porque la gente se la soplaba con razón tener más medallitas o menos porque no servían para nada pero ahí se queda porque a los que les dimos las medallitas nos las vamos a quitar ¿verdad? pero hicimos sin embargo tres cosas que sí que nos han funcionado muy bien la primera es los ZAC Coins los ZAC Coins son estas monedas esta que yo tengo tres me he gastado dos y que sirven para apuntarse a una actividad ¿no? esto es porque como la mayor parte de nuestras actividades son gratis la gente se apunta y luego no viene y esto nos genera un montón de sillas vacías y cuando es un salón de actos de doscientas personas y vienen treinta y se quedan ciento no pasa nada pero cuando es un taller de veinte plazas veinticinco la gente se hubiera querido apuntar y no ha podido porque no había plazas de hecho aquí pones asistentes veintiuno siguiendo cinco plazas ocho ¿no? pues imagínate yo me voy a inscribir aquí luego recordadme que me quiten que si no me quitaran un ZAC Coins me dice te vas a gastar un ZAC Coins por cierto luego lo puedo tuitear o poner en Google Calendar y todas estas cosas y yo si vuelvo a mi perfil pues veréis que me gasta un ZAC Coins de los que tenía ¿no? una moneda de ZAC ¿cómo recupero el ZAC Coins? esto es una chorrada pero es que me encanta explicarlo yendo realmente a la actividad ¿no? nosotros tenemos un chequeo de quien va y quien no va y al que va lo recupera con esta chuminada que está basada en la filosofía de los Nats que es la economía del comportamiento o la arquitectura de decisiones que es un rollo anglosajón que se ha puesto de moda en los últimos años y que es parecido al carnet por puntos del coche para entenderlos hemos conseguido pasar de un 45 casi 50% de absentismo en algunas actividades a un 15% y eso claro multiplicado por cientos de actividades que hacemos todos los años pues al final es mucho dinero y sobre todo mucho valor social ¿no? ahora la gente nos llama todo loco diciendo por favor no me quites el tacón que tengo médico que te enseño el justificante tal ¿no? cuando en general la gente se plaga pusimos en marcha otra cosa que también nos ha funcionado que es bastante sencilla y que bueno pues que tiene que ver con ser al final un proyecto de la administración ¿no? que es el tema de la evaluación nos copiamos nosotros nos copiamos mucho de lo que funciona en el mundo entonces nos dimos cuenta pues todo este tema de valoraciones sociales del TripAdvisor por ejemplo de los hoteles los restaurantes y tal entonces ahora cuando tú vas a una actividad de Zaragoza Activa a las 24 horas te llega un cuestionario en el email y te dice que valores y tal hasta aquí poca innovación ¿no? que valores el formador el sitio tal no sé cuantas y la cosa es que nosotros publicamos los datos en tiempo real y creemos que somos la primera administración pública que se hackea a sí misma y expone este striptease con un semáforo de caritas verdes sonrientes o enfadadas o regulares naranjas etcétera como han ido a sus actividades esto está muy bien pero sobre todo a mí me genera un cuadro de mando integral de todos los cientos de actividades que hacemos al año que es un cuadro que se me ordena por caritas ¿no? y entonces pues a los formadores y a los mentores a los profesores que tienen carita roja no los volvemos a llamar está muy bien porque como no podemos estar en todas las cosas que organizamos es un sistema pues de en el que la propia gente decide un poco lo que se programa y lo que no no tiene que ver con no tiene que ver con cuánta gente va sino porque es un tema cualitativo ¿no? y nos gusta bastante sobre todo sobre todo sobre todo porque hemos comprobado que los profesores mentores organizadores ponentes etcétera se esfuerzan mucho más ahora que saben que van a un ranking público todo el mundo la hace ilusión y luego lo tuitean oye que bien estoy entre el ranking de las actividades más valoradas del trimestre tal no sé cuántas da como un refuerzo positivo y la gente como que se implica mucho se implica mucho al dar la charla se implica mucho luego en la interacción posterior pues de colgar el powerpoint o el slideshare en el foro de contestar las preguntas etcétera ¿no? bueno y la última cosa que nos que nos ha funcionado muy bien que es la tercera versión de la red que es que es bastante es bastante avanzada es que repensamos el tema de los baches de las medallitas y lo convertimos en algo útil ¿no? como tú al final en Zalagoza Activa lo que vas generando es una especie de máster que tú vas haciendo solo que de píldoras sueltas o de ciclos de 10 o 12 clases pero que no constituyen un un diploma formal educativo porque nosotros nosotros no somos la universidad somos el ayuntamiento somos un ecosistema informal de educación nosotros pensamos que todo eso te va generando un bagaje un porfolio de competencias transversales trabajando con la universidad de Zalagoza diseñamos un un porfolio de nueve competencias transversales que creemos que van a ser universales en la economía digital ¿no? en este mundo de la cuarta revolución industrial al que vamos nueve competencias que todo empleador querría tener cuando te contrata que son comunicación emprendimiento gestión innovación inteligencia emocional tiki redes sociales trabajo en equipo y transformación social y colaborativa bueno pues ahora con todo tu currículum todo tu baggen tú puedes ver bueno para empezar lo primero que puedes hacer es navegar por las actividades haciendo roadmaps de que competencias te interesa trabajar ¿no? entonces aquí te aparecen las actividades en función de la competencia pero es que puedes ver también insisto todas las que hiciste dentro de esa competencia concreta ¿no? lo cual ya conecta con esas necesidades prosaicas que antes los compañeros decían en la parte de coloquio de pero y esto para que me ayuda a mí etcétera ¿no? bueno pues esto ayuda a que desde hace cuatro meses nuestras casi diez mil personas que tenemos en ZAC se pueden descargar en tiempo real un porfolio de competencias transversales que llamamos currículum ZAC que dice todas las horas que han hecho en todas esas micropíldoras y que no sustituye el currículum tradicional sino que lo complementa nosotros ya hemos empezado a ver a gente que se presenta procesos selectivos de la universidad de cosas que estamos haciendo y presenta su currículum de Záragoz Activa por detrás además te aparecen todas las fechas y todas las actividades que dan fe de esas de esas competencias y está un poco incardinado con esta tendencia de los últimos años de no me cuentes lo que has estudiado lo siento universidades del mundo pero vuestro modelo es del siglo pasado el mundo va hacia cuéntame qué sabes hacer ¿no? y en este sentido cada vez va a tener más valor cómo se ha movido una persona fuera de la universidad que cuál es su interacción que ha montado que ha sido capaz de organizar de liderar por ejemplo dentro de un ecosistema como Záragoz Activa o Medialab o lo que sea que el mero título de si eres arquitecto o eres no sé cuántos bueno hasta aquí la segunda espera ah sí la segunda fase de Záragoz Activa y os cuento la última en la que estamos ahora que es 2016-2019 esto va como los planes quinquenales en este caso cuatrienales del gobierno chino ¿no? pero estamos ahora implicados en otros tres nuevos proyectos que nos hacen muchísima ilusión y que además dos de ellos están ya en marcha y estamos con el tercero es el único que todavía nos falta el primero que os quiero contar es la remolacha Hack Lab a la azucarera bueno yo después de conocer muchos proyectos entre ellos el de Marcos que para nosotros Medialabra ha sido una referencia pero también otros proyectos en Europa y en Latinoamérica nos dimos cuenta que tenemos la necesidad de crear un espacio de prototipado un espacio de experimentación de hacer de fabricación y quisimos crear pues nuestro propio Fab Lab en este caso leíamos la remolacha Hack Lab en este remolacha en honor a la remolacha que se procesaba en la azucarera y nos interesa este concepto de Hack Lab porque bueno pues nos interesa el discurso de la ética hacker conectándolo con la economía de la abundancia con la ética de la abundancia la ética hacker etcétera es como un Fab Lab con dos peculiaridades que lo diferencian un poco y es que hemos creado cuatro estaciones de trabajo que son huerta artesanía maker o microfabricación y robótica lo primero que hemos querido meter es estas tecnologías de baja intensidad como la artesanía y la huerta de tocar con las manos que a todo el mundo que son muy universales y que no generan una brecha cognitiva para que el camino y el tránsito a empezar a tocar impresoras 3D huertoguerlas y el CNC y todas estas cosas no genere tanto rechazo porque si algo están fallando un poco los Fab Labs es su capacidad de permeabilidad y que siguen siendo demasiado elitistas en este caso desde un punto de vista cognitivo nosotros nos interesaba romper esa dinámica y lo segundo es también generar un espacio muy paritario y muy feminizado nos interesa acercar mucho a las chicas a las mujeres a estos espacios que es otra de las asignaturas pendientes tradicionales de los Fab Labs en general y nosotros estamos trabajando ahora hemos lanzado hace un mes la programación de esto y bueno nos hemos asociado con Etopía que es otro de los grandes centros de Zaragoza y ahí estamos haciendo programas a medias en este y en otros pero en este concretamente porque ellos han trabajado muy bien en esta área de educación digital para niños de enseñar código introducción a la microfabricación hemos puesto en marcha por ejemplo un proyecto que se llama Los Hacedores del Raval que tiene que ver con implicar a la gente del barrio a las asociaciones de vecinos comerciantes abuelos niños en el Hack Lab que nos interesa también mucho bueno Escuela de Makers la Academia de Inventores hay otro que se llama Remolacha Pro más para artistas y artesanos etcétera y bueno y la anécdota de la Remolacha Hack Lab es que hemos para que eríamos el proyecto cero del Hack Lab fue este logotipo vivo es el primer logotipo vivo del mundo porque esto es una remolacha viva que tenemos ahí plantada y cuidada pero que está monitorizada con Arduino que ya sabéis que es hardware libre que por cierto el cofundador de Arduino es amigo es el amigo David Cuartines de Zaragoza con lo cual estamos muy unidos a la tecnología de Arduino está monitorizado y en función de la monitorización pues el logotipo va cambiando y es un poco Tamagotchi también porque es el primer logotipo que se cuida por la comunidad que forma parte de esta retórica de esta poética de Zaragoza activa de que las cosas pasan con la comunidad y la gente cuando pasa por ahí los niños del Hack Lab pero también los emprendedores el vivero está al lado el vivero que habéis visto está justo al lado de esto pues le pueden dar alimento música luz y agua y en función de eso pues el logotipo cambia la gracia además por eso ha sonado antes creo yo porque alguien le ha debido dar agua o luz si alguien esto está en tiempo real y si alguien le bueno cambia también en función de la temperatura de la humedad etcétera pero si alguien ahora le diera agua, luz o música pues esto cambiaría radicalmente y por eso decimos que es el primer logotipo vivo del mundo de lo cual pues estamos nos gusta como llevar cuenta también un poco el relato de la propia remola chajaclá porque tiene que ver con la huerta con la artesanía con la robótica con la fabricación volviendo a la a la presentación fijaros el laboratorio ciudadano si lo relacionamos con la frase de María Victoria Atencia de poesía es el conocimiento de la belleza y el extremo de lo natural de lo maravilloso del mundo la poesía es la primaria de la literatura también un laboratorio tiene que ser también un poco una propuesta estética yo por eso lo relaciono también con la poesía un laboratorio ciudadano para buscar la belleza del hazlo tú mismo al hazlo bonito con los otros hay una parte de 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 jogo bonito no se trata solo de jugar al fútbol sino de jugar como Brasil o como la selección española de los buenos tiempos un poco de titicaca hemos venido aquí a divertirnos que diría Johan Curif a sus jugadores en el laboratorio tienen que hacerse también cosas bellas en esto Media Lab nos lleva mucha ventaja pero ellos no tienen logotipo vivo el segundo proyecto de esta segunda etapa para darle un poco de jabón aquí a los amigos de Media Lab Prado es un proyecto basado en una metodología que han implementado Marcos desde hace años en Media Lab bueno desde hace cinco años eso en realidad tampoco tanto los mediadores aunque tienen una tradición anterior y que nosotros hemos adaptado a Zaragoza Activa con este proyecto que se llama MIE que es Mediación Innovación y Emprendimiento adaptándolo un poco a nuestra idiosincrasia ellos tienen bueno podría contar el mejor pero una figura que a mí me pareció clave que juega muy bien en ese espacio de confluencia e interacción que os he puesto al principio del cuarto espacio que es que contratan todos los años a siete o ocho personas en nuestro caso siete para desarrollar un proyecto de innovación un proyecto de investigación en este caso ellos más de investigación nosotros más de innovación porque tienen una parte más de aplicación pero no nos limitamos a ser como la universidad que contrata a una persona para que desarrolle su proyecto publico y todo esto en plan ratón de biblioteca sino que la mitad del tiempo el 50% de la jornada tienen que dedicarse a ser mediadores por eso en Media Lab le llaman proyecto de mediación investigación o mediadores investigadores y en nuestro caso estos mediadores organizan actividades pues generan eventos crean su propia comunidad de innovación abierta o sea su proyecto ya no es su proyecto sino su proyecto implican a una comunidad de 10, 15, 20 personas investigadores de la universidad empresas del semillero de ideas empresas del vivero de empresas proyectos de Made in Zaragoza co-workers de la colaboradora para que ese proyecto sea más grande nosotros además les hacemos publicar periódicamente en el blog cuál es la iteración el relato de su propio proyecto y les hacemos pasar por una serie de presentaciones iniciales y parciales para acabar generando una presentación final en este caso completamente igual que Media Lab Prado para publicar en Creative Commons no nos interesan además investigaciones publicaciones doctorales no nos interesan grandes publicaciones para revistas para que ganen puntos de no sé qué sino que nos interesan publicaciones muy divulgativas investigaciones muy blandas con una aplicación una mirada muy social muy en la onda de innovación ciudadana y bueno pues este año os he puesto aquí cuatro ejemplos tenemos por ejemplo una chica que está implementando una red de cuidados con todo el tema de economía de los cuidados las economías informales de las redes de cuidados que tan importantes van a ser están siendo ya están sumergidas invisibilizadas pues ella quiere trabajar este tema otro chaval bueno chaval ya es mayor cete que está con el tema del software libre aplicado a energías renovables que se llama la energía del bien común tenemos otro chaval investigando materiales de 3D diferentes materiales pues bueno aplicada a tema de impresión de impresoras y está ahí un poco dándole la vuelta y otro que se llama el ganchillo social que es como bueno pues generar metodologías de innovación social en los barrios y que en concreto está trabajando precisamente para implicar la Raval que es el barrio de la Azucarera un poco en Zaragoza Activa y que por cierto también la hemos conectado con el Mediala Prado con un proyecto que tiene muy bonitos que os contará ahora Marcos de Experimenta y conectándolo ya hacia el final bueno con estas últimas ideas ¿no? de este Joaquín Pérez dice la poesía si sirve para algo que se pueda mostrar de forma palpable es para intensificar una mirada trascendente sobre lo cotidiano encontrar el misterio y el fulgor que anida en lo visible un realismo trascendido como lector el misterio a veces lo tenemos delante de los ojos y la poesía nos permite desvelarlo ¿no? y yo lo relaciono con esta idea de un laboratorio ciudadano para trascender lo cotidiano ocupar los umbrales para experimentar y os cuento el último proyecto en el que estamos que es esta este chalet que os ponía antes que es la antigua casa del director de la azucarera y que de momento a falta de un nombre mejor le llamamos centro de nuevas economías aquí bueno esto forma parte del proceso participativo que estamos diseñando ahora de ver que hacemos y vamos a implicar a la gente del barrio etcétera en el proyecto pero básicamente tenemos como 6 proyectos que van a formar parte de este ecosistema que está muy conectado con la azucarera porque está a ciento y pico metros de la azucarera ¿no? el primero es que queremos poner en marcha una cosa completamente revolucionaria para el punto de vista desde el punto de vista de la innovación social que es una cafetería ¿no? queremos crear una cafetería no tenemos cafetería y queremos crear una cafetería que nos parece que es la máxima expresión del punto de encuentro pasa que queremos que sea le llamamos slow café porque queremos que tenga esta filosofía del slow food de lo cercano la economía real la economía de la proximidad también conectado con la agenda 21 el proyecto Huertas Life etcétera en segundo lugar queremos poner en marcha una tienda mutante que sería una pop-up store ¿no? una tienda efímera conectado con esas comunidades de Made in Zaragoza una tienda Made in Zaragoza en tercer lugar queremos poner en marcha un proyecto que hemos visto en otros sitios en Europa que se llama Library of the Things una biblioteca de las cosas como los vectores del proyecto son la economía colaborativa y la economía circular pues nos interesa que sea un centro de préstamo más simbólico que otra cosa donde poder coger prestado pues por ejemplo un taladro taladro que como sabéis es una herramienta que está demostrado que tú utilizas a lo largo de tu vida 17 minutos y sin embargo tú te la compras te gastas 100 euros en el supermercado ¿no? y la podrías estar compartiendo con tus otros 300 vecinos porque la no se va a fastidiar ¿no? porque quiero decir no pasaría nada y entonces bueno sabemos que generaremos mucha mucha confrontación entre el gremio de ferreteros de Zaragoza y entre el Ero y Merlín y las grandes superficies pero nos parece que va en la diana de generar una economía real de ir contra este discurso del capitalismo de generar escasez artificial y provocar y producir una economía de la abundancia ¿no? porque la economía de la abundancia parte de quitar de los 99 euros que te ahorras del taladro dedicártelo a ir al teatro que eso no lo puedes compartir con nadie o vas tú o vas a otro te puedes entrar en la misma butaca o comerte un tomate rosa de verdad ¿no? de la vera de Granada de la huerta de Zaragoza que eso no se puede compartir ¿no? si te lo comes tú pues te lo has comido tú eso es economía real además de eso queremos poner en marcha en las afueras un parque laboratorio estamos aquí prototipando a ver en esta zona cómo hacemos un parque para la vida hay muchos parques para niños y para abuelos pero no hay perques para adultos estamos preguntándonos cómo es un parque cómo es un espacio público en esta sociedad en este contexto de sociedad digital cómo competimos contra las pantallas de los móviles ¿no? para que la gente no esté mirando las pantallas de los móviles y ahora vamos a empezar este proceso con una gente de un proyecto muy interesante que se llama Esto no es un solar Patricia y Monte y Nacho Gravalos que son amigos arquitectos estamos en este proyecto y para terminar tendremos también un aula y otro programa que le llamamos la Sharing City Commission algo así como las Field Commission que son las Field Commission ya sabéis que son oficinas estratégicas para traer cine a la ciudad bueno pues nosotros queremos una oficina estratégica para traer proyectos de economía colaborativa y circular que utilicen Zaragoza como zona de pruebas porque Zaragoza no sé si lo sabéis es famosa por tener como la dimensión adecuada que no es ni la Megápolis ni Ciudad Pequeña los productos se prueban siempre en Zaragoza pues nosotros queremos que vengan los próximos Blablacar del mundo que vengan a Zaragoza y para terminar del todo una última pincelada teórica del modelo en el que estamos nosotros al cabo de muchos años nos dimos cuenta que en esta super pirámide de transiciones blandas que nosotros creamos bueno pues estábamos generando dos almas ¿no? tenemos un alma que se represente por este eje de la Y y otra alma que se represente por este eje de la X en el eje de la X nosotros Zaragoza Activa estamos trabajando como una oficina municipal de desarrollo económico-social ¿no? somos un servicio de ciudad que genera impacto urbano espacios abiertos actividades accesibles una lógica multitudinaria tenemos un enfoque hacia el hardware y al software ¿no? hardware en el sentido de edificios y software luego os hablo muy brevemente de esto y esto significa que aquí generamos actividades muy multitudinarias tenemos 10.000 personas en la red ZAC 8.000 socios en la Qubit vienen un montón de personas a las actividades la red MED y Zaragoza son 130 la red Molacha en fin pues ya van siendo menos Semillero Ideas 20 al año la colaboradora son 28 fijos pero 200 de comunidad el ZAC las armas son estos 7 grupos residentes que os contaba el MIE son los 7 contratos el Vivero son 17 empresas y la Shining City Comisión que todavía no está pues eran 3 o 4 proyectos al año ¿qué es lo que sucede? aquí estamos trabajando con un montón de personas 10.000 15.000 cuando hablamos de esa cafetería queremos que pasen 25.000 personas al año pero el índice de compromiso es muy pequeñito aquí el índice de engagement que dirían los expertos en marketing el compromiso la ligazón la relación que establecen los usuarios con Zaragoza Activa es muy pequeñito es venir una actividad al mes apuntarte a la red ZAC o venirte cuando esté a tomarte un café o a comprar algo a la tienda que abramos sin embargo aquí en este eje de la I sucede lo contrario trabajamos con muy poquitas personas pero el índice de compromiso de relación lo cualitativo los procesos vitales las relaciones son muy fuertes y nos gusta la tensión que se produce entre estos dos modelos que Zaragoza Activa pues sigue funcionando para algunos como una oficina municipal de desarrollo económico-social pero en el que estamos empezando a funcionar también como un laboratorio y aceleradora de emprendimiento e innovación social esto además si no me lo tuiteáis en plan de secreto a mí esto es lo que me permite sacar presupuesto público del ayuntamiento y generar consenso porque esto es lo que los políticos entienden y lo que la ciudad en general entiende los medios de comunicación comparten esto es lo que nos gusta y donde sabemos esto es el rock aquí estamos haciendo las cosas chulas las cosas potentes que vuelan más bajo radar que son más invisibles pero que es donde está la pomada claro por eso cuando estos años atrás que muchos compañeros en ciudades del mundo quieren abrir un laboratorio pues les gusta Zaragoza Activa a lo mejor no tanto sino por la capacidad que tienes de engañar a la ciudad a los políticos ¿no? de que con este con este con este gancho ¿no? bueno última reflexión creo que poética del día es dice Elena Medel que lleva intentándose explicarse que es la poesía para toda su vida para ella es una poesía que cura la enfermedad o atenúa el dolor también es un diccionario que a mí personalmente me explica el mundo y yo digo que un laboratorio ciudadano también funciona como un diccionario del mañana ¿no? una especie de diccionario de guía para decodificar lo siguiente y por eso os decía antes que nosotros creamos nuestra propia zaquipedia y dentro de la zaquipedia que nos hemos inventado muchas palabras aquí estaba conmigo que ahora por cierto justo me va a dejar José Ramón mi compañero José Ramón que fue el director del Zinczac que era un concepto que a mí me ha gustado mucho para explicar y es la última idea de fuerza que lanzo de Zaragoza Activa donde está lo potente de un proyecto como Zaragoza Activa donde está lo especial si durante los años 90 la política cultural y sociocultural en España se basó en el hardware la mirada del hardware el edificio la infraestructura hagamos mega edificios o en fin equipamiento escultural lo hago el arquitecto sin preguntar al gestor ni siquiera a los ciudadanos que necesitan no pongo de repente unas butacas fijas que harán que nunca se pueda producir aquí ninguna otra cosa que no sea una conferencia que no nos podamos ver las caras y hacer un taller etcétera porque esto lo pensó un arquitecto no lo pensó un gestor si nos hubieran preguntado a nosotros verdad pon sillas pero que se puedan mover que no pasa nada porque están un poco más incómodos que el espacio será más versátil ya en los últimos 10 años sobre todo desde la burbuja inmobiliaria que fue la apoteosis zombie del hardware nos pusimos a empezar en software que lo importante de los proyectos es lo que sucede dentro el contenido que me da igual el edificio y los ladrillos lo que me importa es lo que sucede dentro cuántos edificios en España que han costado millones y millones de euros pero luego no suceden cosas porque se quedaron sin dinero para actividades y para personal lo cual es lamentable y entonces bueno pues que importante ahí los proyectos la programación la comunicación que al final es el software de proyecto bueno pues nosotros fuimos un paso más allá y pensamos que la pomada la clave la clave de bóveda el nudo gordiano de los proyectos ya ni siquiera estaba en el software sino que estaba en el transware nos inventamos esta palabra macarra del transware y lo definimos un poco como ese punto de confluencia de interconexión de valores de afectos de procomunes de procesos de éticas y de principios que subyacen un proyecto y que son intangibles que son invisibles y que son lo que a veces es difícil replicar tú puedes coger un proyecto exactamente igual copiarte los fundamentos las bases el nombre y todo el logotipo y luego de repente no funciona porque te faltaba no había transware para el transware probablemente pues es muy interesante también contar con hacker inside hacker actuando desde dentro el hackeo desde fuera está muy bien la retórica del hacker abriendo datos de la fortaleza inexpugnable pero lo que nos demuestra la experiencia es que los proyectos la política se hace con boletín oficial del estado y con presupuesto público y para eso tener gente dentro de las instituciones es fundamental es tener gente por ejemplo como Marcos o como Esteban en este caso que está en un proceso clásico de hackeo desde dentro de la Universidad de Granada y última diapositiva se nos quedaron cortos los ejes de la I y de la X y ahora nos dimos cuenta que estábamos ya trabajando en este eje de la Z en este eje de profundidad transversal como pues con esas nueve competencias transversales que están presentes en todas nuestras actividades en nuestros proyectos en nuestros edificios que es este bueno en fin este currículum que se ha puesto y este último esquema de cómo desde el nivel de las actividades cosas divulgativas va subiendo hasta el final hasta el vivero los mediadores etcétera con los tres edificios cada edificio con sus proyectos y este eje Z que nos complementa ZAC como oficina de desarrollo local ZAC como laboratorio pero también trabajando esas competencias transversales y hasta aquí muchísimas gracias aplausos Gracias.